¡Suscríbete al canal! ¡Lo estoy diciendo! ¡Aquí el muerdo criminal! ¡Mandame un saludo al Pepe, abuelo! ¡Mandame un saludo al Pepe! ¡Listo! ¡Muera que anda, maricona! ¡Buenos días de esta hora! ¡En el control! ¡Quieren mover en su casa! ¡Esta va a estar para las mangas largas! ¡Eh! Esto va a ser la más gorda de hoy, ¿eh? ¿No? Esto habla mucho, ¿eh? ¿En qué? Cuéntame, ¿sabes? A ver. Vamos, que le vea el plomo, vamos. ¿Lo veo? Veo, ah, vale, veo el libro, pero no veo todo. Ah, bueno, sí, ya, abuelo. Buenas. Ahí está, ahí está, ya vamos a correr. ¿Están corriendo hacia abajo? ¿Están corriendo hacia abajo? Pueden correr aquí las cabronas, ¿eh? Al menos como la mía, ¿eh, abuelo? Al menos como la mía, ¿eh, abuelo? Ya me he sacado ahora. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. No, 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 sí, no, sí, no, no... Ahora vamos a poder con la mía, ¿eh? Las que se acaba antes. Pues las pegas aquí las joyas. La tengo debajo ¿Tienes prisa? ¿Tienes la camisa del 20 y prisa? Pógete la ola Con la ola esta, abuelo, con la ola esta Ahí está debajo mía Con esta, con esta, con esta, con esta Con esta que viene ahora ¡Esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Se acuerdan? ¿Dónde te va? De ahí, ahora ¡Gracias!